Con el Capitán Mabel ETH Bueno, otra vez estamos grabando acá, estamos con Obsideo, vamos a jugar una partidita, vamos a ver qué onda, si actualizaron, si no actualizaron Hubo una actualización, pero hace como un mes atrás Bueno, hasta ahora eso sigue estando todo igual Bueno, ya está, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, boludo ¿Con cuál se agarraba? ¿Con este? ¿Con este? ¿Y la cámara? ¿Dos cosas nada más puedo llevarme, boludo? Esto era por radioactividad, ¿no? Encéndeme la... No, 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 pero necesito la linterna, boludo, ¿dónde está la linterna? Ah, ya tengo linterna, listo Vamos a encender las luces, boludo ¿Qué pasa? ¿No andan, boludo? ¿No tenemos luz, boludo? Bueno, acá tenemos un lugar para escondernos en caso de que nos ataque el chabón No tengo ni idea... ¿Ustedes saben cómo se juega esto? No tienen ni puta idea Es igual que el famofobia Bueno, igual El estilo es el mismo Tenemos que averiguar el fantasma Pero... Es distinto... Es distinto el tema de cómo juntar... Es que dejan las botellas en cualquier lado ¿Quién vive en esta casa, boludo? Es distinto el tema de juntar... ¿Me puedo meter acá adentro o no? De juntar información... Miren Me encendió la radio Y me encendió la tele ¿Ven? Esas son pruebas Acá hay... Luz tenemos, boludo ¿Por qué no andan las luces, boludo? Si hay luz, boludo ¿Por qué? ¿O es que hay luz solamente en el cuarto donde empezamos y en todos los demás no? Ya empieza a romper boludeces ¿Se entienden cómo funciona el tema? Bueno, vamos a empezar a anotar ¿Les parece? Vamos a ir para afuera Eh... Acá Acá está Acá afuera Pero yo... Escucho radiación acá, boludo Vamos a poner ¿Cómo era esto? Con J Entonces empezamos a poner pistas Pistas hasta ahora tenemos solamente la radiación Radiation ¿Sí? Y después tenemos Ghost Eliminator Que hay un montón de pavadas que tenemos que hacer Por ejemplo, radio Había encendido una radio el chabón, ¿no? Turn on off radios Después, televisión Turn on off TV Y nos va como eliminando En la cantidad de bichos que hay También tiró algo que no sé qué mierda era Si era una botella o si era un plato Y creo que con Y A ver O con la U O con la T Apagábamos esto Con la I Con la O Con la P Con la... Eso es escritura Escritura en la... Uy, me hizo algo con la linterna Pero no sé qué mierda hizo Eso era otra prueba Con la Lantern Lantern A ver, no Con Light Disable Festive Flashlight Ese Festive Flashlight Puede ser que sea una... Bueno, algo con la linterna hizo Pero no preste atención, boludo Apaga... Tiró algo Pero no sé qué Si no sé si un plato O una botella Hay diferencia Entre si tira un plato O una botella Esa es la cagada Siguen las boludeces, boludo No me prenden las luces, boludo Por lo general Para hacer el exorcismo Siempre hay que encender velas Tiene que haber Tres velas encendidas En toda la casa Por lo general No digo que siempre pase, pero ¿Qué pasa con las luces De esta casa, boludo? ¿No funciona? No, yo le estoy pifiando al... No le estoy pifiando al botón Porque... ¿Qué radio es la que está encendida, boludo? A ver si me la apagás Acá ¡Ay, quemé, boludo! ¿Lo vieron? Ahí estaba, boludo El tema es que habrá roto Acá, botellas Rompió botellas Y hace sonar despertadores, boludo Listo Salgamos de acá Con H creo que... Ah, con H Esa es mi cordura Entonces ahora Con J Vamos al eliminator Y... ¿Cómo se llamaban? Los... Acá Ring, alarm, clock Y... ¿Qué otra cosa? Bottles Smashed bottles Ahí está O sea que estamos ante un demonio Un Oni O un Efigji Pero tenemos que seguir buscando información, boludo Me sigue prendiendo Y cerró las puertas Me cerró la puerta Porque esta puerta estaba... ¿Cerró la puerta, boludo? Bueno Esto es como que ya... Encende esta mierda A ver si tenemos MF Por alguna parte Algo hizo Y no llegó a descubrir No llegó a... ¿Qué carajo está haciendo, boludo? Acá tenemos un lugar para escondernos Cualquier cosa que nos ataque Tenemos 4 DMF Reboleó Hay cuchillos ahí, boludo Deja de prenderme, boludeces 4 DMF No llegamos a 5 Pero... El DMF funca Yo diría que... Yo diría... Miren, 4 Es acá 4 Listo Es ahí Cerrá Cerrame esto Que no me sirve por una mierda El tema es... Si ataca Esto también lo voy a llevar Y esto también Aunque esto yo ya lo tuve Ya tuve la prueba de esto Acá está Listo Me dio el pedo Esto lo tiro Esto lo enciendo Y lo dejamos ahí ¿Lo agarro bien? No, boludo Ahí está Bueno Voy a salir de acá Voy a salir de acá Rajando Porque me va Me va a terminar matando El chabón Qué molesto Que es con las radios O con las mierdas Bueno, ahora salgo un toque ¿Cómo vengo de 104? Se me fue un poquitito De las manos La cosa Entonces ahora ¿Qué otra cosa habíamos visto? No Acá no Necesitamos Ghost Club LMF Lo detectamos Freezing temps También Aunque no No había freezing temps Bueno 4 grados hace frío Sí Pero no es negativo Tenemos que comprobar La music box Y toda esa Pelotudez Apaga esto La concha De tu hermana A ver si detectamos Orbes En algún lado Dale con el despertador No parece que haya orbes Pero Sí La musiquita Está acá abajo Cállate la boca ¿Dónde está El cuadro de luces? Porque no No puedo prender Las luces De la casa El único cuarto Que está encendido Es El que arranca Che Che ¿Qué pasa acá Boludo? No podía salir No me joda Que me estaba Haciendo bodyblock El fantasma Está encendiendo Está encendiendo Y apagando cosas Boludo Esto debe ser un error No No Está flotando Está flotando el plato Boludo Está el plato Levitando Pero Pero Yo no No vi No No tengo entendido Por ahí en la actualización Me tiraron una prueba Más No veo que haya orbes Acá A ver acá Tampoco veo que haya orbes Por acá Ahí Hay orbes Sí señor Hay orbes Listo Ya está Hay orbes No me jodan Las orbes No necesariamente Están en el lugar Donde está el fantasma Como en Fasmofobia Por ejemplo Acá las orbes Pueden estar en cualquier parte Uh Mirá Esta es otra Esta es otra pista Que están Las tumbas Acá afuera Eso es otra Otra cosa Para eliminar el fantasma Eh Había visto Orbes Uh La música También El Renpot No Spiritbox No lo probé hasta ahora Vamos a poner el A ver Smash it No Levy No lo sé ¿Qué otra cosa había visto? Grey Acá Dix Demon FG Me la juego Me la juego Por FG FG Como sea Porque no Como que no Ataca tanto Ahora Entro y me ataca Ya Es fija Eso sí Le encanta la tecnología Al hijo de puta Vamos a buscar Lo que falta La spirit box Y el libro Ya que estamos Eh Era acá No No Acá no era Cerrame esto Cerró la puerta Bolu Sí Bueno Y escribió Mirá Dai 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 Listo Ya está Escribió en el libro Y tuvimos spirit box Me tomo el palo Bolu Vamos a marcar Me quiero Mirá la vuelta Que me tengo que dar Bolu Para Bueno Entonces J Spirit box Tiene I will get you Decía Y el ghost Writing También Pero el REM No Así que Y acá Eh ¿Qué otra cosa Habíamos visto? Ya está No hay más cosas Bolu Oh A ver Que es común De estos bichos J Vamos a ver Eh Ghost Acá No Acá Esto es para elegir Ghost wiki Acá F y G A ver Que mierda Es muy común Que prende Y apague Luces Las radios Las alarmas Eh Y el demon Es muy común Que prenda Las radios Las alarmas Ah Pero no prendió El horno Y el Y el F y G Blow up Candles O sea Apaga Y knock Books Of Bookshell Ah Mirá Y tira libros Del coso Que es Poco común Esto sí Estas tres primeras Me tienen Repodrid Aunque Las lights ¿Dónde carajo Están las lights Bolu Me apagó Las velas Ay Que mierda Estaba acá El bicho Encendé La vela Y acá Está el libro Que tiró ¿Vieron? Es un Effici Es un Effici Ay Que me Puso Y tira Los cuadros Da vuelta Da vuelta Los crucifijos Ahí está Esa es otra prueba Bolu Me voy Me voy a la mierda No me gustó nada Ese cuarto Bolu Con todas las cruces Dadas vueltas Vamos a poner El eliminator Y ponemos Crew Place Acá Seguimos sin Y Pentagramon Floor Sigue siendo La puta madre Sigue siendo Un Un Algo Algo Que no Sabemos Bolu Me tira El cuadro ¿Cómo se dice Cuadro? Frame En inglés Pero no El cuadro Con la picture Un picture A ver si dice Algo de las pictures O las pinturas Paints A ver Que se yo ¿Cómo mierda Se dice Cuadro? Frame No va Paint No Ahí está Esto Tira Las cosas Pero sigue siendo Lo mismo Bolu Steel All paintings Se roba Las pinturas Bolu Ah Float Es de A ver si hay Platos flotantes Porque eso era Float No ¿Se acuerdan Que habíamos visto Un plato flotante Bolu Ya entro Me ataca Bolu Ya está pasando Mucho tiempo Dale Bolu Le voy a terminar Rompiendo la radio Me tiene podrido Bolu A ver On wall ¿Qué hay? Eh Stabs wall Float paintings Smashing No sé qué Float paintings Si Arroja cuchillo Bolu Pero Es todo Demon O FG Hasta ahora No No descubrimos Que mierda Es Bolu Que mierda Está abriendo Y cerrando Mirá Acá está el plato Que les digo Debe estar rebugueado Ese plato Me parece Ay Bolu Me apareció Acá al lado Me tiró un cuchillo Me está jodiendo Bolu Esta mierda No funciona Muere 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 Bolu Encendió la luz Ya era hora La puta Que te parió A ver si Ven que la prendo Y la apago Algo pasaba Que no me encendía Las luces Paren un segundo Me está poniendo nervioso Vamos a pensar un poco Difícil en mi Ghost Wiki El FG Pincher Sailing No sé Extremadamente raro El demonio Plays pentagrams Uy Me parece Que es un demonio Yo solo sé Ah no Plays pentagrams Bloody knives Si Eso lo anoté O no Through knives Blood Bloody Pero no Es lo mismo Blu FG A ver String Ukelele Ring mobile Through Blood knives Open Close Eso también Stop wall Ahí está El celular Ring mobile phones Y el demon Ring mobile phones Está en common Es difícil esto Boludo Que quieren que les diga Change player Ah Esta si Esta me pasó Que me cambiaron Es muy raro esto Se acuerdan que en un momento me cambió la linterna Bueno yo sigo avanzando Que deje de pelotudear Me apagó las luces de vuelta A ver si veo algo en las paredes Algo escrito Con sangre No sé Alguna otra pista Boludo Porque la verdad Está roto en el techo Ahí boludo Pentagramas en el suelo Acá está todo lleno de crucifijos horribles Tiró los cuadros esos de ahí A ver acá Acá no hay ni mierdas Igual si fuese demonio Tengo entendido que Por la pinta nada más Que los demonios son como más activos En cuanto a ataques Y este no me ataco nunca Basta que diga esto Para que vuelva a entrar Me ataque Me mate Y se pudra toda la partida Si le pifio Yo me la podría jugar A que es un efigi Efigi Listo Porque es más fácil Que suene Uncommon Este Y el demon Tiene Ah no El demon tiene el ring mobile Pero sonó una sola vez En el efigi No es No es común Como en el demon Por eso yo creo que es un efigi Es un efigi Sigue sonando la mierda esa Yo me la juego Boludo Yo digo que es un efigi Listo Entonces si es un efigi Ahora vamos al exorcismo Place the ghost Specific item In the coldest pot In the room Si Follow all the No se que Turn around the breaker In the house Tengo que apagar las luces Boludo El tema es que no se donde carajo esta No se donde esta el breaker Boludo El El Eso fue un plato O una botella No se No se donde esta el breaker Boludo Acá Ahí esta Apagamos las luces Lo tuve ahí delante de mis narices Siempre esta en el sótano Yo no se porque dudé Pero bueno Vamos a A seguir con el exorcismo Bueno Ahora Find the doll With the spirit box And place it in the room Listo The doll Acá esta Y vamos a Llevarlo Cerra Este no es Es acá Chau Listo Con el spirit box Y lo ponemos ahí Listo Tenemos que apurarnos Después Que otra cosa nos dice Everyone Need to take Anti-radiation pills Tenemos que tomar unas pastillas Anti-radiación Ahí esta Puta que te pario Prende las luces de vuelta Boludo Después Everyone Throw holy water Onto the ghost orb To burn it away Esta es nueva Boludo En la orbe Del fantasma Pero Tengo que agarrar ¿Dónde de carajo Estaba la orbe Boludo Acá 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 ¿Dónde Goes? Otra señal Encendió la tetera Boludo Encendió la tetera ¿Cómo se llama? La tea ¿Cómo se llama? Fire Start fires No ¿Cómo se llama la tetera? Encendió la tetera Encendió la tetera Encender ¿Cómo se llama? La mierda de esa Boludo No Ya fue Le tengo que tirar esto A la orbe Boludo ¿Cómo hago? Ahí está Ahí se la tiré Listo Ya no hay más orbes ¿Se dieron cuenta? Ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Ghost Eliminator Acá Exorcismo Turn on a fire Place in the house Using the interact key And throw the ghost book Ok ¿Dónde está? Basta Molesto Boludo Vamos a tener que prender un fuego Acá Encendé el fuego Y ahora vamos a agarrar el libro Que escribió Que me puso Die, die, die Toda la mierda esa Si es que llego Tenemos que agarrar el libro este Agarrá Ahí me encendió de vuelta la tetera ¿Se dieron cuenta? Boludo Ahora tengo que tirar esto acá Tíralo boludo Ahí está Die, die, die Listo Y ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Make Dice esto Ya está Make sure All the radars are off Oh La puta que me parió Y que después ¿Qué hay que hacer? Light at least Eso ya está Y llevar la biblia rápidamente Hasta que me lo prenda La biblia Ahí está Antes de que me encienda Otra radio Tomá Come poronga Era un efigy Eso es un efigy O es un demonio Boludo Va a irse un demonio Boludo Me parece que le pifié Esto tiene pinta de ser un demonio Ya está Gané Vamos a ver si ganamos Parece que sí Qué sé yo Parece como que ¿Dónde está la radio? Chau Me voy Sí Pásame a buscar A ver si ganamos Ven que este juego No está mal Pero Gané Era un efigy Así era el efigy Bueno Pistas perdidas Holy Water Nothing in the room Está bien No había Esto está bien Pero no me indicó Que había que llevarla O sí Y matrioshka Dol Spiritbox Pero si yo llevé El spiritbox Y la matrioshka O no había dejado El spiritbox Sí Lo dejé tirado O lo tenía que encender No importa Ya fue La cuestión es que gané Gané Tenemos un level 2 Y bueno Y acá está el cura Este toca ¿Cómo se llama? El cura Pelotas El cura negro El cura negro Pelotas Pelotas Negra Bueno Espero que les haya gustado Voy a después traer otro video De esto Hace mucho que no jugaba El obsideo Quería ver si lo habían cambiado Pero evidentemente Pensé que no tuvo mucha mejora El tipo no me atacó nunca Pero era un efigy El efigy Me pensé que son más tranquilos Los bichos El demonio No Vamos a jugar otra cosa Déjenla y compartan Igualmente No sean guachos Que a mí me sirve mucho Para que esto crezca El algoritmo de YouTube Y toda esa pelotudez Que ahora me está como Dando un poco más de bola No sé qué es lo que está pasando Pero está dando bola Así que Hasta el próximo, boludo Chau